Dorsal número 9, futbolista del Pucela Y ahora otra vez la contra de Cataluña, el balón para la Min Banda derecha, cubierto por Ángel Ochoa, se marcha, otra vez pisa línea de fondo, ya está dentro del área Pisa la pelota Bueno, se está gustando la Min, se está gustando que ya incluso ralentiza el juego todo lo que quiere y más Y ahora se lleva el balón dentro del área, puede ser el tercero de Cataluña Vaya jugada y lo acaba consiguiendo Vaya jugador, aplausos incluso en la grada para lo que está haciendo la Min En el 27 de la primera parte, se ha marchado como ha querido Primero desde línea de fondo, luego se ha metido en el área combinado con sus compañeros Y ha terminado pues dejando parada la defensa de Castilla y León Marcando a placer el 0-3 Se apunta ese doblete después del penalti anotado con el 0-2 Estamos solo en la primera parte Con 28 minutos disputados Y ya va ganando 3-0 la selección de Cataluña, la de Castilla y León Con un Lamín espectacular Repito, jugador del FC Barcelona Que ya se ha entrenado con el primer equipo Y que incluso ha sido convocado con la selección española sub-19 en alguna ocasión